Esloras, vas a ver barcos Bueno Ezequiel, contanos a bordo de que embarcación estamos Bueno, estamos hoy en una herencia Custom Boat fabricada por Harcraft, el bastillero Bueno, es una embarcación Center Console de 37 pies de eslora Una ancha completamente abierta para disfrutar durante el día Equipada para alta performance Es una embarcación o una tendencia de embarcación que se está imponiendo en todo el mundo Y bueno, lógicamente ha llegado acá a nuestro país Tenemos la suerte de desarrollar este proyecto hace ya cuatro años Lo que consideramos que es un tipo de construcción, tipo de embarcación Que es ideal para nuestro delta y mismo para los lagos del sur o el resto del país Porque es una embarcación que es cómoda para la familia Y nosotros que nos gusta juntarnos en amigos cuando podíamos Y va a disfrutar durante el día Hacemos una descripción de todo lo que tenemos a bordo En todo este gran open que es la lancha ¿Cómo es la disposición? Bueno, la lancha está pensada en tres zonas Tenemos la timonera, propiamente dicha Acá abajo tenemos un baño y un pequeño espacio Donde uno puede viajar resguardado Sin agarrar un poco de frío O las mujeres o los chicos o alguien que quiera estar adentro Es un sillón de tres plazas Después en proa tenés una zona más abierta completamente Con dos sillones, es el lugar más para pasar el día Y acá donde estamos ahora en popa Es otro sillón más para acompañar Un lugar cómodo para viajar Y bueno, la zona de popa que en este caso es abierta En otras lanchas decide el dueño directamente hacerla cerrada ¿Cómo se construye esta embarcación? Tenemos distintas partes, como casco, una cubierta Hay distintas partes de más chicas de la embarcación Nosotros usamos los procesos más modernos Como es una lancha de alta performance Hacemos los paneles de construcción tipo sandwich Que son dos capas de fibra de vidrio Y en medio que se pone una espuma en este caso Lo que hace es bajar el peso de la embarcación Para ganar performance Lo mismo hacemos con los pisos de la cubierta Y al no tener madera la construcción No hay nada que se pudra Esto es prácticamente dura para toda la vida Y esto acompaña la performance que buscamos nosotros Y el bajar el consumo de la embarcación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cuáles son las opciones de motorización? ¿Y si es, en todos los casos, fuera de borda? Sí, la embarcación siempre es algo fuera de borda Nosotros venimos trabajando principalmente con Yamaha Instalando dos motores de 300 En este caso son dos motores V6, 4.2 Son motores muy livianos, muy eficientes Se pueden instalar hasta tres motores de 300 caballos Que la estamos construyendo ahora Que se va a lanzar en octubre la lancha de esa Desde aquí le hablemos o mencionemos un poco las prestaciones Que le otorgan estos motores a la embarcación Bueno, al ser unos motores, al ser fuera de borda Y ser livianos La performance de ancha es increíble O sea, nunca tenés un preplaneo que cabecea Que genere ola Siempre está, el preplaneo es constante Está planeando los 20 nudos Se mantiene cómoda en 24 ¿Cuál es el equipamiento que trae la embarcación del astillero? El equipamiento que tenemos es bastante estándar Es una instalación de audio común Dispuesta por seis parlantes Un subwoofer Una potencia Un estéreo Después Tenemos charplotter Que se puede poner lo que el cliente quiera Ya que tenemos espacio de sobra Como decía antes Tenemos una ladera de 12 voltios en este caso Si no, normalmente se pone una conservadora con hielo Tiene inodoro eléctrico Tiene un cargador de batería Se podría poner un inverter Luchador en popa Tanque de agua Y bueno, opcionales para ponerle Hay millones En cuanto a garantía de la embarcación, de los motores En cuanto a garantía de la embarcación, de los motores Dos horas o tres años Que obviamente sí Siempre se hace mantenimiento correcto Con los mecánicos autorizados Que mismo nosotros ofrecemos al ser distribuidores Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Pasamos ahora a los comentarios finales sobre esta embarcación Motorizada con dos Yamaha F300 fuera de borda Pero antes, repasamos sus principales características Eslora 11 metros Manga 3 metros 55 Puntal 1 metro 20 Calado 80 centímetros con motores Potencia máxima 900 HP Combustible 600 litros Agua potable 150 litros Habilitación 12 pasajeros El Herencia Custom Boat tiene un diseño del cual se denomina Central Concept Tan característicos en otras industrias como la americana Tiene una figura imponente por su tamaño Como así también por las proporciones de su mando central con techo rígido Las comodidades para los ocupantes son múltiples Y pueden distribuirse en el gran asiento de popa Delante de la timonera O en el inmenso open de proa Siempre es invalorable la existencia de un baño a bordo Pero uno con las dimensiones y altura de este, aún más El puesto de mando, con asiento para 3 personas Es otro de los puntos destacables de este producto Ubicado detrás de este espacio de gobierno Y enfrentando el sillón de popa Hay un gran módulo de servicio Ya mencionamos que el tope de potencia es de 900 HP En caso, la unidad probada tiene 600 HP totales Lo que no es poca cosa Se trata de dos Yamaha F300 Motores de 6 cilindros en V con 4.2 litros de desplazamiento Con sistema DOC 24 válvulas y son EFI, inyección electrónica Su peso es de 260 kg cada uno Tienen paredes cilíndricas fundidas con plasma Que les da un 60% más de dureza que el acero Al tiempo que reduce el peso y mejora la refrigeración El resultado, ahorrar hasta el último gramo de peso Para obtener el máximo rendimiento Sin sacrificar la durabilidad El sistema de admisión de escape Optimiza el consumo de combustible Y garantiza mayor torque Un funcionamiento silencioso Y baja emisión de polución Son los primeros V6 de la industria Que se ofrecen con dirección electrónica incorporada Tienen 3 años de garantía O 300 horas de uso Lo que ocurra primero realizando los servicios correspondientes Vemos algunos datos de GPS logrados durante la prueba Potencia de crucero 4.500 RPM y una velocidad de 29 nudos Potencia máxima A un régimen de 5.800 RPM Velocidad 41 nudos El consumo estimado en las mejores condiciones Está en el orden de los 50 litros hora por motor La embarcación sale a planeo sin transición Es decir, sin levantar la proa Mantiene una correcta actitud de navegación Es dócil en los giros Y corta con suavidad el oleaje Gracias a su concepto innovador La herencia Custom Boat Del astillero Hardcraft Se destaca en un exclusivo segmento De embarcaciones Open Y en este caso Con un plus muy significativo El de estar impulsada Con dos motores Yamaha de última generación Que fusionan potencia Eficiencia Y bajo peso Otorgando estándares de excelente rendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!